¡Jopa! ¡Jopa! ¡Yuyuy! Vicente, lo invito para mi machacadero ¿Cómo eres, vaya Horacio? ¡Yay, ay! Yo conozco un estadero, se llama el machacadero Allá machacan a uno, si se pone el altanero En ese machacadero es muy bueno para bailar Allá van muchas peladas a beber y a parrandear Yo le dije a mi negrita, si usted quiere pasar bien bueno Si quiere pasar feliz, vámonos pa'l machacadero Vamos pa'l machacadero, ayer me dijo Mariana A bailar toda la noche hasta que quitemos la caña Yo me quiero divertir, ayer me dijo Lorena Vamos pa'l machacadero, pa' que vea cosa buena ¡Uy, lambasco! Vamos pa'l machacadero, mijo, pa' que vea cosa buena ya Y es en Villarrota Nubia, Cecilia y Patricia se fueron allá a baltonear Le dieron que machacada, no se puede ni sentar El que vaya al machacadero, allá lo va a pasar de ataque Tiene que portarse bien, tiene que portarse bien para que no lo machaquen Machacadero, pa'l machacadero, pa' que vea cosa buena Luis, ¿por qué tenés un ojo morado? No, por nada, por la machacada que me pegaron Jopa, jopa Vea Liliana, ¿cómo está de machacada, mijo? No puede ni caminar En ese machacadero es muy bueno para bailar Allá van muchas peladas a beber y a parrandear Yo le dije a mi negrita, si usted quiere pasar bien bueno Si quiere pasar feliz, vámonos pa'l machacadero Vamos pa'l machacadero, ayer me dijo Mariana A bailar toda la noche, hasta que quitemos la gana Yo me quiero divertir, también me dijo Lorena Vamos pa'l machacadero, pa' que vea cosa buena